Diego Cervera Balán, presidente de la Asociación Civil Unidos por una Vida Digna, llamó a la Iglesia Católica a dejar de proteger a curas pederastas. Lo anterior, luego de que Telemar Noticias diera a conocer la situación que priva la Iglesia del Señor de la Misericordia, en Champotón, donde el padre Leonel Virgen Zacarías, acusado de pederastia, ha dejado de dar misa, para no dar declaración sobre el tema. Debería dejar de proteger, porque son protegidos. El Evangelio te dice que tienes que afrontar y enfrentar, tienes que dar testimonio de lo que predicas, que coincida lo que piensas con lo que dices, con lo que haces. Cervera Balán señaló que son los católicos quienes deben exigir una respuesta al obispo José Francisco González González, ya que en el Estado, él es la máxima autoridad católica. Y recordó que el mandato de Dios es apacentar al rebaño. Ellos como pastores de la Iglesia, porque son pastores, te dice el Evangelio, apacienta a mis corderos, apacienta a mis rebaños, no que te los comas. Entonces la idea es que si ya cometió un error, tiene que reconocer o tiene que enfrentarlo y afrontarlo, o sea, ¿por qué esconderte? Y sobre todo, escuchamos que ha cerrado la Iglesia y que no da misa, o sea, ¿por qué vas a cerrar la Iglesia? Con imágenes de Manoluc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.